Muy buenas tardes, queridos hermanos. La paz del Señor esté con ustedes. Hoy, domingo segundo de Pascua, 16 de abril, reflexionaremos sobre el perdón de los pecados y la fe. Los apóstoles continúan la misión que el Padre encomendó al Hijo, una misión que perdurará hasta el final de los tiempos cuando llegue a su consumación. Todavía nos encontramos en el tiempo en que el mensaje del Evangelio debe llegar a todas las personas. El mundo moderno, con todos sus avances técnicos, nos ofrece nuevas posibilidades de gran alcance para que el anuncio se difunda ampliamente. Para que los discípulos puedan cumplir la misión encomendada, el Señor resucitado sopla sobre ellos el Espíritu Santo, dándoles el poder de perdonar los pecados y también de retenerlos. Se trata de un poder de gran alcance, pues es el pecado el que nos separa de Dios. Es el pecado el que según su gravedad deteriora o destruye en nosotros la vida sobrenatural. La Iglesia reconoció este gran regalo del amor como un sacramento, al cual los fieles pueden acudir una y otra vez para ordenar su vida delante de Dios, para empezar de nuevo y ponerse en marcha con la gracia y en la luz de Dios. Si las personas comprendieran la grandeza de este sacramento, se acercarían con mucha mayor frecuencia para beber de esta fuente de gracia. Dios nos facilita tanto la reconciliación con Él. Su corazón está siempre abierto y a toda hora dispuesto a perdonar. El problema está en nosotros los hombres que no aprovechamos lo suficiente esta gracia y rápidamente perdemos la conciencia de lo que significa el pecado. Tal vez no hemos comprendido bien aún que para Dios en su infinita misericordia es una alegría perdonarnos los pecados que Él sólo está a la espera de que volvamos a Él y que nos ofrece este sacramento también como remedio para nuestra alma. En efecto, cuánto sufrimiento acarrean las culpas no perdonadas. Las personas pueden atormentarse tanto tiempo e incluso caer en desesperación y no se dan cuenta de que el corazón de Dios está siempre abierto a la reconciliación y que lo único que tenemos que hacer es una sincera confesión y nuestro propósito de enmienda para que el alma pueda ser liberada del peso de la culpa y la gracia que Dios nos ha concedido en su Hijo pueda hacerse eficaz. El evangelio de hoy nos muestra también la forma en que Jesús trata al apóstol Tomás en esta circunstancia. Tomás no había querido creer el testimonio de los otros apóstoles que llenos de alegría le dijeron que el Señor resucitado se les había aparecido. Tomás exigía una prueba y sólo estaría dispuesto a creer bajo la condición de poder asegurarse por su propia cuenta de que era verdaderamente el Señor. Cuando Jesús apareció al grupo completo de los apóstoles, ocho días después, respondió a la exigencia de Tomás y le cumplió su deseo de ver y palpar sus llagas, para que tuviera la certeza de que el Señor verdaderamente había resucitado. Quizá podamos ver en Tomás a aquellas personas a las que les resulta difícil abrazar la fe sin una experiencia que toque sus sentidos. Tal vez sean también aquellos que necesitan una y otra vez algún tipo de prueba de que Dios existe, de que Él actúa, de que los ama, etc. Vemos que Jesús le concede a tomar la prueba que había pedido, pero de la mano con una importante exhortación. No seas incrédulo, sino creyente. En efecto, la fe no se alimenta en primer lugar de aquello que podemos comprobar a través de los sentidos. Antes bien, será tanto más perfecta, cuanto menos busque este tipo de pruebas y se aferre simplemente al Señor y a la verdad revelada. Por eso la exhortación de Jesús a Tomás cuenta también para nosotros. Aferrémonos a la fe y confiemos también en el testimonio de otras personas. Dejemos a un lado la desconfianza y las dudas innecesarias, sin caer tampoco en el extremo opuesto de una credulidad ingenua. Así podrá resplandecer nuestra fe en Jesús resucitado, para que tengamos vida en su nombre. Dios te bendiga.